Nuevo nombre, compañeros de nuestra banda. Este es el tema en apoyo a esos cabros del Plano Marte, del sur del Plano Marte. Mapuche, parece que se llama, no sé si lo conocen. Pa' ellos, hermanos, hay gente que nos ha saltado aquí, lo está pasando mal. Por los locos del caso Bomba. Los que, por los vagos, cuidado, parece que se me reprimió. Y en el sur está mi tierra, que no son de ellos, son de todos nosotros. Somos libres. Nació Mapuche y es libre. Que se me reprimió. Este es una gran rara. Hola, Carlos, y... ¿Tenemos llegado, mi cuino? Dale, pibujito. Es sin amor. Aunque nunca, sin menos. Es sin amor. ¿ kazís con heridad? Nació de su amor söyledía Y manos de politico. Cada parte del mundo se cuenta y oye scanned. Él tiene flora esa. Es una gran dinaminaridad. Casi se entiende la un grima. Él tiene ind pingüada, toda paz. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!